Deje en tu corazón, he estado bien tan sincero He tratado de saberlo, pero ha sido imposible Bien, pareces que te has tu bien, que te hagan a la llora Serán cero los que quieren, que hagan que ahora Deje en tu corazón, he estado bien tan sincero Yo sufrío, vengo a la vida, vengo, vengo a todo Cuando estoy junto conmigo, cantamos y lloramos Pero cuando está bien, porque de eso nos amamos Deje en tu corazón, he estado bien tan sincero He tratado de saberlo, pero ha sido imposible Bien, pareces que te has tu bien, que hagan que ahora Serán cero los que quieren, que hagan que ahora Deje en tu corazón, he estado bien tan sincero Yo sin ti, no hablo nada, y contigo, cantigo, amor Cuando estoy junto contigo, cantamos y lloramos Pero cuando está bien, porque de eso nos amamos ¡Gracias!